Sé que tú no quieras, deja a ti, deja a ti Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me salen por allá Lo único que tú quieras, no me hagas un prima rubén ¡Vamos todos! ¡Y la ropa! ¡Arriba! 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 Tendrás que pagar todos mis sufrimientos Llorarás y orarás sin alguien que te consuele Y así quedará en cuenta que si te engañan duele ¡A ver, una botita, mi gente! ¡Una bulla bien fuerte! ¡Una bulla! Nadie te comprenderá, todo lo malo que siempre ¡Ese es un paso de la vida real! ¡Ojalá no toque las puertas de solas! No tienes la culpa, que tu niño está llorando, que su padre no cumple No tienes la culpa, que tu niño está llorando, que su padre no cumple Fue tu inocencia o tu mujer, a dejarte conversar Y el consejo que tu padre te brindía no es un vicio pide ser Porque como Pedro por su casa aquel hombre se pasaba Con la risa de engañón se llevó el tiempo así de tu vida No pare niña que ahora está perdida La mano fuerte que te ofreció, que en la segunda parecida No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores Mi niña no llores No llores más No, por favor Disco que hizo popular el grupo Nietzsche de Cali, Colombia Te pintó pajaritos en el aire Te pintó pajaritos en el aire Nunca más volvió Te pintó pajaritos en el aire Todo lo bueno con trincón se quedó Te pintó pajaritos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Tintó pajaritos en el aire Y donde sepa se muere la vieja estrela Tintó pajaritos en el aire Tu suave Tintó pajaritos en el aire Tu suave Tintó pajaritos en el aire Jaramilé, Jaramilé, Jaramilé Tintó pajaritos en el aire ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo ponen, se lo ponen, ponen No me vas, no me vas No me vas, no me vas, no me vas No me vas, no me vas, no me vas